En este día el periodista venezolano se nos suma también Alonso Moleiro, ay que no quiero que me regañe el operador de audio, a la conversación para desearle también un feliz día al periodista. ¿Cómo estás Alonso? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches Carla, ¿cómo estás? Feliz día del periodista para ti también y para José Vicente. Igual, está también en la línea Gustavo Azúcar y nos acompañan aquí José Vicente y Juan Carlos Aguirre. Voy a empezar contigo Alonso y te pregunto, más allá de lo que es el ejercicio de la profesión, Nicolás Maduro solo en el 2019 ha perseguido 200 periodistas y tú eres uno de ellos, quizás no en esta cuenta, pero tu programa fue cerrado, tú fuiste sacado del aire. Te pregunto, más allá de eso, porque todo el mundo aquí tiene su historia personal en el ejercicio de la profesión, hay algo que nos interesa mucho y sé que le interesa a la comunidad internacional. En este momento en que algunos piensan que se entró en un chinchorro de decepciones o de sospechas o de pensar que quizás no estaba tan acelerada como antes, hace unos meses atrás, el interés de la comunidad internacional de sacarnos de este hoyo, ¿cómo ves tú la salida, la resolución de nuestro propio conflicto? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son las alternativas que ves? No, bueno, yo diría que hay un estancamiento que tiene que ver con que se dieron un montón de condiciones objetivas y subjetivas para producir el cambio político, pero el régimen ha cerrado filas en torno a sí mismo y mantiene el control, pero un control precario, complejo, pues, o sea, la Operación Libertad ha dejado huellas, yo creo que el 30 de abril fue una situación que dejó, como he comentado otras veces, pues, muchos flancos abiertos para el gobierno, también la salida de Simón Villarra la trataba, la trataba por ti, por cierto, con muchísimo detalle en esas entregas que has producido, y me parece que hemos visto incluso hace poco que el gobierno anuncia otro golpe de velado, es decir, hay una situación donde parece haber varias historias en desarrollo, claro que Guaidó tiene un problema, ¿no?, que es cómo mantener la atracción en el avance, cómo mantener la conexión con la gente, que la gente pueda asumir que tiene que hacer cosas para, esperando algún tipo de resultado, o sea, me da la impresión de que esta circunstancia se corrió hacia finales de este año o poco más allá, teniendo en cuenta o presente que pueden ocurrir cosas perfectamente antes, pues, o sea, yo creo que seguimos atentos y me parece que la dirigencia opositora lo ve así, básicamente. Juan Carlos, ¿tú cómo ves las opciones que tenemos ahora? Mira, estando desde afuera se ven un poco los toros desde la barrera, le quitas a veces un poco de apasionamiento a la situación y le pones tal vez un poco más de razón a lo que está ocurriendo, y indudablemente en México, por ejemplo, hay dos vertientes, el que cree que esto se acabó, se desinfló, y el que cree que vamos bien, y vamos bien Venezuela y demás, ¿no? Yo me considero que estoy como en la mitad de este asunto, ¿no? Yo sí creo que tal vez falta un poco más de celeridad al momento de tocar ciertos puntos o de atacar ciertas denuncias o problemas. El caso de Colombia, y yo que también viví en Colombia, pues, lo viví de cerca, lo veo de cerca y me incomodó lo que ocurrió en ese momento, que, bueno, sacan a estos militares, el embajador Humberto Calderón Berti sale sentado, tranquilamente, cómodo, pidiendo paciencia. Creo que la imagen que se reveló en ese momento hacia los militares, hacia la comunidad internacional, no fue la idónea. Y a eso sumarle también los trabajos que se vienen haciendo en otros países, en el caso, insisto, de México, que es el que tengo más cercano, y, pues, es un complique buscar el apoyo ya a nivel internacional. Que Andrés Manuel dé su brazo a torcer, que Marcelo Ebrard dé un apoyo hacia Venezuela más tajante hacia la Asamblea Nacional, es difícil. Acaban de nombrarnos a Francisco Arias Cárdenas como embajador. Eso desinfla a los venezolanos que estamos fuera. Pero no nos queda más que seguir hacia adelante, seguir trabajando, y parte de lo que decía Charito en el bloque anterior, yo creo que los periodistas que están adentro tratan de informar. Los que estamos afuera tratamos de denunciar y de desmentir, además, las mentiras que se vienen orquestando hacia esos gobiernos que de una u otra forma se mantienen un poco inertes al momento de darle un apoyo a la oposición venezolana o a la constitución. Gustavo, ¿en qué momento estamos de esta pelea, de esta batalla? ¿Cuáles son las soluciones que tú puedes proyectar? Y te lo digo porque tú tenías confianza en algún momento en el tema de la intervención, tenías confianza en una actuación contundente por parte de Estados Unidos en este sentido, pero esta servidora habló con Elliot Abrams y le siguen apostando a que sea la presión por sanciones, que eso motive a quienes circundan o están alrededor de Nicolás Maduro a traicionarlo y a intentar rescatar la democracia, pero sin una operación militar y hoy a mi querida colega Gabriela Perozo le habló Mauricio Claver Caroni y también le apuesta es al quiebre del régimen. Carla, todo es cuestión de tiempo, todo es cuestión de tiempo, es decir, la opción de una posible intervención militar en Venezuela no ha sido descartada y lo que ocurre es que quizás no es el momento, no es el tiempo para ejecutar una operación de esa naturaleza, porque como te lo he dicho en varias oportunidades, esto no es como sacar el conejo del sombrero de un mago. Ahora bien, yo lo que creo es que llegó la hora de apretar el acelerador, es decir, hay que aumentar la velocidad. Estamos en una autopista y estamos a 60 kilómetros por hora, pero no podemos ir a 60 kilómetros por hora, porque en este momento los tiempos juegan en contra del gobierno de transición y eso lo tiene que entender el presidente Guaidó como una crítica constructiva. Llegó la hora de acelerar, de tomar otro tipo de decisiones, algunas decisiones un poco más contundentes. Por ejemplo, hay que profundizar el tema cubano. No solamente fue importante solicitar la ayuda de Estados Unidos y de otros países para tratar de impedir que el petróleo venezolano llegue a Cuba. Eso es importante. Pero hay que tomar otras decisiones. Por ejemplo, una decisión que puede ser muy polémica, que involucra el cable submarino que une a Venezuela con Cuba. Yo quiero saber qué va a hacer el gobierno de transición con ese cable submarino. Yo quiero saber qué va a hacer el gobierno de transición con los militares cubanos que todavía están en Venezuela. Yo quiero saber qué va a hacer el gobierno de transición con los agentes cubanos que controlan registros notarías en Venezuela. Es decir, hay que tomar decisiones que tienen que ver directamente con la presencia de los cubanos en Venezuela y que tienen que ver con la presencia de los rusos en Venezuela. Necesitamos tomar decisiones para disminuir la influencia cubana y la influencia rusa en Venezuela. Quédate ahí, Gustavo. Y el gobierno de transición tiene que tomar decisiones. Tenemos que hacer una pausa, pero los dejo con las conclusiones de todos. Empiezo contigo, Chente. Te toca. Al regreso de esta pausa de publicidad con nuestro bloque final, pero no es el final, sino que lo que sucede el día de hoy en particular es que les tenemos un homenaje a todos los periodistas venezolanos en el mundo, alrededor del mundo, y los queremos dejar con eso al final del programa. Pero nos quedan las conclusiones de nuestros cuatro queridísimos colegas admirados y queridísimos. Así que regresamos con eso y más.